Hoy en farmacios.com os presentamos Mepentol Leche de laboratorios Alfa Sigma, una emulsión ultra hidratante y regeneradora que actúa sobre la piel dañada y sobre la piel muy sensible, previniendo la aparición de lesiones como pueden ser las úlceras. Esta emulsión ha sido desarrollada para que, aplicándola de forma regular, nos ayude a prevenir y tratar la aparición de úlceras, como las úlceras de presión, en personas que tienen tendencia a desarrollar estas úlceras o en personas que están encamadas o que han sufrido algún otro tipo de lesiones cutáneas, como pueden ser las úlceras de presión, el pie diabético. Mepentol Leche ha sido formulado a base de ácidos grasos hiperoxigenados que actúan mejorando la renovación epidérmica, mejorando la resistencia de la piel a la vez que protege el manto hidrolipídico de la piel por donde pueden entrar agentes patógenos. Extracto de limosate nuiflora, una planta empleada en el tratamiento de lesiones en la piel como las quemaduras, con efecto antiinflamatorio, analgésico y antiséptico. Y extracto de ale barbadensis, con efecto hidratante y refrescante. La forma de aplicar Mepentol Leche es muy sencilla. Se debe aplicar de dos a tres veces al día, en las zonas en las que hay más riesgo de desarrollar lesiones cutáneas. Extenderemos el producto con la yema de los dedos sin generar presión, con delicadeza. Se recomienda la aplicación de Mepentol acompañado de un cambio postural. Recomendamos el empleo de esta emulsión en personas que tienen tendencia a desarrollar lesiones cutáneas por presión, como personas que pasan mucho tiempo en camadas o personas en sillas de ruedas. También sirve para la prevención de rozaduras y para personas diabéticas con historial de pie diabético. Esta emulsión también es apta para úlceras de presión de estadio 1, estadio 2 y úlceras en estados iniciales en las extremidades inferiores. Y recuerda, si quieres comprar Mepentol leche está disponible en cualquiera de sus formatos en farmacius.com. Te dejamos enlaces a los productos en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!